Esta es la copa que ganó el gran Gustavo Torrejiani en Uruguay, en el torneo Walter Nicoletti en julio de 2012. Esta copa es otro de los grandes orgullos que representa tener a un villarista, a un casinista, a un jugador de cinco quilles como nuestro tricampeón del mundo, Gustavo Torrejiani. ¿Por qué te hablamos de esta copa y por qué hablamos de Gustavo? Porque este fin de semana te queremos invitar a la gran Copa Schallenger, Alfredo Girardo, que se disputa un año más en las mesas de nuestro sector de Villar. Allí están Gustavo y los grandes casinistas de nuestro club defendiendo el prestigio de la institución y además para quedarse un año más con el certamen Alfredo Girardo, recordando al zurdo de oro, ese gran zurdo que jugó tantos años en nuestro club y que dejó sin dudas una marca muy importante desde los campeonatos como persona y como gran jugador de Villar. Así que te invitamos, sábado y domingo, torneo Alfredo Girardo por parejas, primera categoría, los mejores del país vienen a jugar al Club Leones y estará, por supuesto, el gran Gustavo entre ellos. Desde nuestro Villar vamos a ir a un deporte que realmente ha brillado para la Argentina en los últimos Juegos Olímpicos. Sí, estamos hablando del Taewondo. Fin de semana con visitas importantes, hablamos con el profe Walter Bussano, hablamos también con los integrantes del plantel de Taewondo, esta cobertura de Mundo Triguero para vos. Bueno, chica, ¿los nombres de ustedes? Lucrecia Bussano y Rocío Suárez. Bueno, Lucrecia, usted es la hija del profe, ¿no? Sí. Bueno, y el profe tiene un entusiasmo terrible, papá le gusta esto de corazón, ¿no? Le encanta. Es como que le encanta, es su pasión. Exactamente, es su pasión, de verdad. Sí. ¿Y como hija hace mucho que estás con él en Taewondo desde chiquitita? Desde que tengo dos años y medio, casi tres. Hace bastante ya. ¿Y practicas aquí en el Club Leones? ¿Siempre vas con él? ¿A dónde va él estás con él? Sí, o sea, practico más en Marcos Juárez, pero cuando tengo la oportunidad de venir a distintos lugares donde él enseña, vengo. Lo acompaño en todo. Bueno, dicen o cree la gente que es un deporte de hombres, pero no, esto lo puede practicar cualquiera. Es tanto masculino como femenino, lo puede practicar cualquiera. Y es también para vos una pasión esta vez. Sí, me encanta. Papá te la inculcó de chiquita. Sí. Bueno. Y usted señora, ¿cómo se llama? Suárez Rocío y bueno, hace poquito que vengo, tres años casi, y mi profe es gusano y vamos a ver qué pasa, o sea. ¿Por qué te entusiasmó el Taewondo? ¿Qué te hizo venir? No sé, me gustó siempre de chica, pero nunca lo practiqué, pero no sé, las patadas, qué sé yo, la lucha. Pero más allá de las patadas, esto es como una disciplina, ¿no? No, además también, por ejemplo, sí. Por ejemplo, qué sé yo, te concentrás, no sé, te pones un poco seria, es bastante lindo. ¿Cómo vienen en la semana? ¿Cómo practican? ¿Qué días? Lunes y miércoles a la mañana de 10 a 11 y a la tarde de 2 a 3 horas. Bueno, o sea que esto es una preparación espiritual y deportiva, las dos cosas. Sí. Sí, es espiritual tanto como cos. Sí, como cualquier disciplina que viene de Oriente. Es una disciplina. Y bueno, y se practica con mucho entusiasmo a la vez, porque es como que venís, podés descargarte también a la vez cuando partís madera, o tanto con el grito, cuando venís reteniendo tanto, por ahí te ayuda a descargarte. O sea que combatimos el estrés también. Sí, también, puede ser. ¿Qué cinturón sos ya? Negro, pum, sería, porque soy menor de edad. Así que equivale al negro. ¿Y vos? No sé, verde es dos puntas rojas y voy para el rojo, con entusiasmo. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias, igualmente. Bueno chicos, una linda jornada acá en el club, ¿no? Sí, muy linda, por suerte. Siempre nos juntamos una vez por mes, un torneo muy lindo. De toda la zona. Esto, ustedes van a todos lados y devuelven las visitas. Claro, claro. Marco Juárez, Inri Ville, Nuettinger, Córdoba, Villa María. La escuela grande, está creciendo mucho. ¿Y hoy hasta Córdoba, me decís? Córdoba, sí. Abrieron una escuela de Córdoba, Han Changi. Pero, ¿y cómo andan con las clases? Bien, ¿no? Bien, bien. Regular luna y miércoles, a las 2 de la tarde, hasta las 3 y media. Y después, digamos, media hora más y quedan los grandes de competencia, para ir avanzando. ¿Y vos cómo estás? ¿Sos cinturón verde ya? Verde y una punta roja. Digamos, estoy a la mitad para llegar a negro. ¿Y cuánto hace que practicas Taiwán? Más de dos años y medio. ¿Y es una pasión esto? Sí, me gusta. Me gusta mucho. Mucho, mucho. Y acá, por lo que veo, hay una camaradería, los padres, la gente que acompaña. Sí, sí. Muy familiares. Muy buenos. Mucho apoyo a los chicos le dan. Y no hay edad, porque están los chiquititos hasta los más grandes. Claro, sí. De chiquitito está gente de más de 40 años practicando. Bueno, sé que realmente es algo espiritual y algo deportivo. Sí, exactamente. Bueno, Pablo, usted es profesor, así que es una actividad física, pero más allá de lo físico, se diferencia quizás por lo espiritual que hablábamos con él, ¿no? Sí. Yo por ahí como profesor te puedo decir que tiene una alta, ¿cómo te podría decir? Está muy influenciado por el lado del respeto, por el lado de la formación, por el lado de ir escalando y de ir evolucionando. Eso creo que para los niños, fíjate que la cantidad de pibes que hay, de chicos chiquitos, es muy productivo para el crecimiento, porque aprenden a respetar, aprenden que las piñas y las patadas no son un medio de violencia, sino es una herramienta para la competencia y para hacer formas y para hacer lucha. Y bueno, yo soy muy nuevo, hace un año que estoy, me gusta mucho personalmente, creo que realmente es un arte marcial y es un muy lindo deporte. Te ayuda mucho en la vida por esto del respeto, ¿no? Sí, sí, yo creo que es como que te baja a tierra, en mi caso me ayuda mucho a encontrarme con mí mismo. Bueno, jornada de Taewondo en el Club León es una disciplina que atrae mucho y el profesor Walter está hace mucho tiempo trabajando aquí. Me imagino, Walter, que contento por la convocatoria y por lo que significa el gimnasio hoy vestido de este deporte. Sí, yo creo que, buenas tardes entre todos, muchas gracias por venir. Y bueno, recuperando la voz de ayer, de la final de los Juegos Olímpicos, bueno, que realmente fue algo que nos llenó de emoción y algo que esperábamos desde mucho tiempo. Se dio la coincidencia, porque no lo planeamos, que coincidiera con el torneo acá en el Club León. Bueno, la cantidad de gente respondió, estamos como siempre con escuelas amigas de toda la provincia de Córdoba, torneos a nivel provincial, donde, bueno, estamos tratando de seleccionar algunos chicos para llevar a competir entre el mes de septiembre, creo, a la ciudad de Rosario, un torneo interprovincial. Y bueno, vamos a nivel zonal o provincial, vamos llevando a todos. Y después ya cuando salimos a competir afuera, vamos eligiendo un poquito. Y bueno, la gente respondió y estamos acá, y bueno, después de la alegría que nos dio Sebastián Crismanilla ayer, bueno, la alegría que nos están dando estos chicos, que son el semillero. El Club León también quiere rendirle un homenaje a Sebastián Crismanilla, este gran hombre del Taewondo argentino, que por supuesto trajo la única medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Walter lo conoce muchísimo, es alguien que vibra con el Taewondo en cada lugar del mundo, porque es campeón panamericano y realmente un gran chico, una gran persona. El homenaje a él, Walter, su recuerdo, Walter, su presente y Walter, el futuro de este gran hombre del Taewondo. Bueno, acá puede ver un Crismanilla, seguro. Ojalá, ojalá, Crismanilla, por ahí la gente no está muy familiarizada con el Taewondo, es más fácil familiarizarse con el fútbol o otros deportes, porque lo vemos más seguido. Un Crismanilla hoy por hoy sería un Messi, pero que se hizo solo. Messi por ahí tuvo el aval de poder entrar en un club como el Barça, que lo banque, gente que lo sponsorizó. Este chico hizo todo a pulmón. En realidad, Crismanilla tiene un equipo de competición familiar. La familia es el Taewondo, el hermano es el Taewondo, el papá es el que los dirige. Y bueno, seguramente están muy bien dirigidos. Todo lo que hizo este chico es a pulmón. Solamente le cabe a él el reconocimiento. Y bueno, para que se den idea de la importancia que tiene esto para nosotros, es algo que no se había visto nunca. Es la primera medalla dorada olímpica que tiene el Taewondo en Juegos Olímpicos. Por ahí la gente tampoco lo sabía. Para nosotros es normal. Sebastián Crismanilla fue medalla dorada en los Panamericanos de Guadalajara. En México, sí. En Guadalajara, sí. Y bueno, después de tantos logros, lo más importante que hizo este año fueron los Juegos Olímpicos y el Panamericano. Cuando me decís a pulmón y lo maté, lamentablemente en la Argentina se da así, ¿no? Bueno, conocemos muchos casos de deportistas que la luchan desde abajo y solos. Sí, es lo mismo que pasó con Pareto, con Camado Espínola y muchos otros que, bueno, por ahí no me vienen a la mente. Pérez, los Curuchés, son gente que hace generaciones que vienen trabajando. Y bueno, por ahí no tienen el reconocimiento. También, o sea, son deportes que no son tan difundidos, no se les da tanta difusión. Entonces, bueno, por ahí la gente no llega a conocerlo. Pero bueno, en realidad se demuestra con esto que hay gente trabajando y no todo es fútbol o básquet. A las Leonas les pasó lo mismo. Hoy por hoy las conoce en todo el mundo y hay hockey en todos los pueblos de la Argentina. Pero hasta hace seis años atrás no las conocía nadie. Esperemos que lo mismo se dé con el taekwondo y que, bueno, por ahí se dé el reconocimiento que tiene. Porque hay mucha gente peleando. No es solamente Sebastián. Hay muchos chicos, yo creo que hoy por hoy, teniendo los recursos, no nos olvidemos que Sebastián empezó a probar las pecheras electrónicas un mes antes de ir a los Juegos Olímpicos. Yo creo que hoy por hoy podemos armar tranquilamente teniendo el aval, el apoyo y unos cuatro o cinco años de trabajo como para llegar a Río de Janeiro. Yo creo que una selección la formamos. Está bien, pueden clasificar dos mujeres y dos varones solamente. Pero tendríamos unos suplentes como para armar. La humildad de este chico es terrible. Bueno, eso es algo para destacar el taekwondo cuando llega a la parte deportiva, cuando llega a esos niveles normalmente. Se maneja como cualquier otro deporte. Van a expresar euforia y muchas cosas. En el caso de Sebastián Grimanich es un chico hecho en el arte marcial. El taekwondo se divide entre el arte marcial y el deporte. El deportivo es el que te festeja en la cara y el de marcial que cuando, por ejemplo, lo habrán visto con el italiano que no podía volver y fue y lo ayudó a volver con el asgano, perdón, a volver a su esquina porque ya no podía caminar. Bueno, es un poco el espíritu del taekwondo y bueno, es por lo que nosotros entrenamos y transpiramos todos los días. Gracias por ver el video.